El alcalde Julián Zacarías presentó la Playa Incluyente, una de las primeras playas de este tipo en Yucatán, en donde se les brinda una experiencia única para aquellas personas que por algún tipo de discapacidad no habían podido nadar en el mar. Hola, hoy les voy a explicar lo que es la Playa Incluyente. La Playa Incluyente es una zona donde pueden relajarse, convivir con su familia, los adultos mayores y personas con discapacidad. Y también cabe recalcar que el principal atractivo de la Playa Incluyente o zona incluyente son las sillas anfibias, las cuales hacemos uso de ellas para ayudar a las personas con discapacidades o adultos mayores para entrar al mar, así como también pueden pasar un rato con su familia y divertirse aquí. Estas son las sillas anfibias y su funcionamiento o uso de ellas es que constan de dos bollas, las cuales flotan dentro del agua como nosotros sabemos que flotan las bollas. De igual manera, las tres llantas son especiales para poder entrar al mar, como los materiales de la misma lo son, completamente hechas de aluminio y la malla de la silla protege los rayos UV del sol. Lo único que necesitan para poder ingresar a la Playa Incluyente es acercarse con nosotros, llenar una pequeña bitácora para el uso de las sillas anfibias y cabe recalcar que no se pueden introducir bebidas alcohólicas y tampoco se permite el uso de tabaco en la zona incluyente. Y nos pueden encontrar a la altura de la calle 66 hacia el mar y también enfrente del Museo del Meteorito. Nos pueden encontrar en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pueden venir a nuestra zona, la zona incluyente, Playa Incluyente, y disfrutar un rato con su familia o simplemente disfrutar un rato el mar. El Edil mencionó que la playa es para todos y todas y que con la Playa Incluyente, cualquiera que quiera nadar o simplemente disfrutar del mar, lo podrá hacer con el apoyo del equipo de asistentes de La Playa Incluyente. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir. éndome a un huequete punto con equis.